Debe ser el acompañante, debe ser el que te está guiando en todo el proceso, entonces por ende una de las características es esa, debe ser una persona extremadamente constante en el proceso con el estudiante. Tiene que ser muy cercana, tiene que ser una persona, digamos que su personalidad tiene que ser un paciente, que sea muy paciente, muy cercana, tiene que ser muy claro lo que está dictando, tiene que ser muy abierto a los estudiantes y tener mucho tiempo. Un tutor es que debe ser muy, muy receptivo en el sentido de que entender a todos los estudiantes como tan expectantes a su acompañamiento, a sus respuestas, que el estudiante se sienta como muy acorde, el estudiante se sienta con mucha confianza para que le pueda escribir en cualquier momento. Lo importante es que sea una persona que le guste trabajar en un área virtual, es diferente cuando un docente está de manera presencial, virtual. Un buen tutor virtual no deja pasar por lo menos cinco horas de contestar un mensaje, debe, o por lo menos menos, si es un profesor que de profesión tiene ser tutor, su día a día debe ser la tutoría que esté brindando a cualquier institución universitaria. Entienda, a pesar de que uno no se ve, simplemente la comunicación es a través de mensajes, o de un escrito, es importante que esta persona a través de ese mismo lenguaje le presta a sus alumnos, a sus estudiantes una seguridad, una buena comprensión, y la oportunidad de preguntas o inquietudes que tengan los estudiantes. Entonces tiene que ser una persona bastante apta para manejar este tipo de educación. El tutor apenas está al parado en su poste y en la orientación. Todo ese es el profesor Bea, de Catedral de Salón.